¡Hola! Soy Marlen Pichardo, les voy a presentar cómo prevenir el ciberacoso en Facebook. Les mostraré herramientas que ofrece Facebook como prevención. Abordaremos diferentes tips sobre los peligros de las publicaciones en Facebook. Pasos para denunciar un contenido abusivo. ¿Sabes el significado de ciberacoso? ¿Conoces los pasos de cómo denunciar una información falsa en Facebook? ¿Sabes cuáles son las causas y consecuencias del ciberacoso en Facebook? ¿Sabes cuáles son las causas?